En el año 2017 se comenzó la construcción e instalación de una central termoeléctrica en Villa María. Este tipo de industrias liberan contaminantes que quedan en el aire y que dañan de forma irreversible la salud de la población y el ambiente. Genera enfermedades respiratorias, aumenta la frecuencia de cáncer de pulmón, muertes prematuras, irritación en la piel y mucosas. La termoeléctrica se está construyendo a sólo 3 kilómetros de los barrios Villa Albertina y las playas de nuestra ciudad. Para su funcionamiento va a utilizar entre 600.000 a 1.000.000 de litros de agua por día, equivale al consumo de una pequeña localidad. No se dio a conocer el destino que tendrán los miles de litros de agua contaminada que la central irá generando permanentemente. En Villa María el municipio permitió que la audiencia pública se realizara cuatro meses después de que avalara el inicio de la construcción de la obra, constituyendo esto una clara violación a los derechos de todos y a las legislaciones actuales. El municipio nunca brindó la información debida y se conocieron los riesgos por notas periodísticas. Exigimos pausa total al proceso de instalación de la termoeléctrica en Villa María hasta Tampa. Se habiliten mecanismos para la auténtica participación de la población en la toma de decisiones del uso del patrimonio natural común. Se conozcan estudios reales sobre la capacidad de uso del agua de nuestro suelo. Se expliciten los mecanismos que se utilizarán para el tratamiento del agua de rechazo. ¿De qué modo se puede sostener un argumento de progreso basado en el ecocidio? Sé protagonista, formate y decidí. Nuestra salud no tiene precio.